Música Hoy los andalucistas nos encontramos aquí con motivo del 78 aniversario del fusilamiento de Blas Infante a manos de militares golpistas y los andalucistas nos encontramos hoy aquí y lo que tenemos que hacer es tomar ejemplos de la lección que nos dio Blas Infante. Queremos recordar que Blas Infante tenía su puesto de notario y dedicó su vida a la defensa de Andalucía. Los andalucistas tenemos este ejemplo para seguir luchando contra la postergación en la que se encuentra Andalucía. Blas Infante, antes de morir, antes de ser fusilado, gritó viva Andalucía libre. Y ese legado que nos ha dejado Blas Infante, ese viva Andalucía libre, lo tenemos que coger los andalucistas, ese legado, y luchar por una Andalucía libre de caciques, libre de injusticias, libre de desigualdades sociales, libre de analfabetismo, libre de incultura, y de hacer de ese legado que Blas Infante nos dejó el 11 de agosto de 1936, nuestro objetivo y nuestra lucha. Gracias.